Y esa Blentín, ¿qué le llevamos? Una caja de pobres, era lógico, pues, ya está. Y bueno, pues aquí está el libro, todo esto con... Gracias a eso tenemos aquí fotos muy interesantes de esa obra, con famos, con talentos. Bueno, se habla de un periodismo que ya no existe y que es una pena que creo que no va a volver, pero que fue una época maravillosa, he visto un poquito a la distancia, fue una época maravillosa del periodismo de cine. Oye Silvia, no ha sido una cosa que a mí me interesa, porque soy profesora de cine y moda, y también ella en ese sentido marcó una época, porque ella vestía, era muy suya con el vestuario, y la verdad es que daba un toque de color a todo este tipo de trabajo, era un trabajo en lo que... ¿A que sí? Sí, sí, todo.